¡Calimán! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Tierno con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán, el hombre increíble ¡El tigre de Hong Kong! Una nueva aventura de Calimán El hombre increíble En la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes Conocida mundialmente como ¡El tigre de Hong Kong! Interpretado estelarmente Por la primera actriz Beatriz Aguirre Con Luis Alba Ofelia de la Fuente Marcos Ortiz Benito Romo Luis Vadillo Y como narrador Isidro Olase E interpretando a Calimán ¡El propio Calimán! Un libreto original de Víctor Fox Calimán 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 había obtenido una prueba de la existencia del tigre asesino Que atacaba al amparo de la noche La leyenda de los hombres tigres Parecía cobrar realidad Ya que Calimán había obtenido las pruebas de laboratorio Que certificaban que la sangre vertida por la bestia Era sangre humana Así pues Calimán se disponía a informar de los hechos al sargento Norton De la sección de investigaciones criminales De la jefatura de policía de San Francisco Calimán abandonaba el lujoso hotel Para dirigirse a la jefatura de policía A su llamado Un auto se detenía junto a él A la jefatura de policía Pronto por favor Parece que el señor lleva prisa O si naturalmente Aunque O esa voz Creo reconocerla El sueco ¿Verdad? Celebro que me reconozca Señor entrometido Calimán se daba cuenta demasiado tarde Que había caído en una trampa El sueco Haciéndose pasar como chofer de taxi Lo amenazaba con un revólver ¡Quieto! Al menor movimiento este revólver puede dispararse Sentiría mucho tener que matarlo ahora El tigre de Hong Kong Tiene algo especial reservado para usted No intente hacer resistencia Porque tengo órdenes precisas Calimán Ante la amenaza del revólver Que lo apuntaba muy cerca de su cuerpo Sonrió sereno y tranquilo Sus azules ojos se clavaron En la expresión siniestra del sueco Y ya veo que no quieren correr Riesgo alguno Bien ¿Qué esperamos? Cumpla sus órdenes Que no haga el menor intento para escapar Sé que estoy perdido Me alegro que lo entienda amigo No es usted tan peligroso como todos creen Cualquiera sabe que está perdido Cuando tiene un revólver apuntando a sus costillas El sueco hizo funcionar el motor del taxi Y se lanzó a gran velocidad Por las transitalas avenidas del centro de San Francisco Sin dejar de amagar con el revólver a Calimán Se sentía seguro y dueño de la situación Para Calimán le hubiera sido muy fácil desarmar a aquel hombre Un golpe de tajo sobre la mano del sueco Serviría para desarmarlo Pero Calimán sabía que aquella era su oportunidad Para conocer el escondite del tigre de Hong Kong Esa era la ocasión para estar cerca de los contrabandistas Y enterarse de los movimientos de la secta El auto recorría las grandes avenidas del centro de la ciudad Y poco a poco se acercaba a la zona de los muelles Calimán grababa en mente aquel recorrido Para saber a dónde era llevado De pronto, al llegar a un solitario callejón El sueco detuvo bruscamente el automóvil ¿Qué sucede? ¿Ha cambiado de opinión? ¿Piensa que es peligroso realizar un secuestro a la luz del día? Dese la vuelta Bajaremos en esta solitaria de pellejón No Aún nos falta camino que recorrer, pero... Estamos a plena luz del día Y mis ojos identifican cada lugar que recorremos ¿Cómo evitará usted que me dé cuenta dónde vamos? Lo evitaré Así El sueco había descargado un fuerte golpe con la cacha del revólver en la cabeza de Calimán El hombre increíble quedó inconsciente Recargado sobre el respaldo del asiento del auto Luego, el sueco procedió a atarle las manos Esto ha sido más fácil de lo que esperaba Pensé que este hombre trataría de defenderse, pero... No ha tenido tiempo de hacer nada Sí, listo Atado de manos, ya no podrá intentar escapar El sueco había atado las manos de Calimán Presionándoselas contra la espalda Luego, cubría la boca con un pañuelo Calimán inconsciente estaba totalmente indefenso A merced de los planes de aquel hombre Un hilillo de sangre resbalaba por la cara Cubriendo de rojo su blanca casaca de seda Una vez que el sueco terminó su tarea Ahora podemos seguir el viaje El tigre de Hong Kong Me felicitará por este trabajo perfecto Siempre han sentido temor hacia este hombre Y yo lo he dominado fácilmente En marcha El pequeño Solín Aún dolido por los golpes recibidos Permanecía recostado en su lecho Por el amplio ventanal de la alcoba Penetraba la luz del nuevo día Y el muchacho se incorporó lentamente No acertaba a comprender lo que sucedía a su alrededor Lo último que recordaba Era cuando Calimán lo había rescatado de los contrabandistas Y él había advertido a Calimán La visión espantosa que había presenciado cuando estuvo frente al tigre de Hong Kong Avanzó lentamente hacia la estancia Y sus labios secos y pálidos Pronunciaron un hombre Calimán ¿Estás ahí? Solín ¿Por qué te has levantado? ¿Aún está el débil? ¿Tú y...? ¿Dónde está Calimán? Ha ido a la jefatura Y ordenó que cuidala de ti No debela hacer ningún esfuerzo Necesita reposo Estoy bien, de veras ¿Qué sucedió anoche? Lo último que recuerdo es que Los contrabandistas me arrojaron desde un auto en marcha Sí, te arrojaron en los muelles Justamente cuando Calimán y yo íbamos en tu busca Recuerdo que advertí a Calimán que el tigre de Hong Kong Ha jurado que nos matará a todos Si continuamos con la investigación Y recuerdo que Calimán Me sostenía en brazos y Y después perdí el sentido Sí, traerte nosotros al hotel Estabas golpeado Recuerdo también que el tigre de Hong Kong Me hizo una herida Aquí En la frente Justo arriba de los ojos Golpealte seguramente con un anillo Dejándote malgrado el signo del tigre de Hong Kong Primero creímos que se trataba de un tatuaje Pero después desapareció Fue la advertencia de ese hombre Obestia criminal Tiempo de recordar esos momentos en que estuve frente a él ¿Cómo se ve el tigre de Hong Kong? No pude ver su rostro Lo esconde con una cabeza disecada de tigre de bengala Y envuelve su cuerpo con una gran piel de tigre Que lo hace ver como uno de esos brujos de las tribus africanas Pero ser un ser humano Sí, sí lo es Su voz se oye extraña y impersonal y amenazante Y sus palabras las recuerdo perfectamente Dijo Calimán ha ido más allá de la prudencia El único camino que le queda es la muerte ¿Dice usted que Calimán ha ido a la jefatura? Sí Tú no sabértelo Anoche intentó matarnos ¿Cómo? O sea, tocó el tigre asesino El mismo que días atrás trató de matarnos a ti y a mí ¿Lo recuerdas? Sí, sí Un enorme tigre de bengala que entró por la terraza Anoche repetí su ataque Calimán logró el hilo y el tigre huyó Pero déjalo un rastro Una huella de sangre aquí Miral Tagasi Chani señalaba una gran mancha de sangre sobre la alfombra El pequeño Solín abría desmesuradamente los ojos Viendo aquel rastro sangriento Calimán hacía analizar la sangre en los laboratorios Y lo sorprendente es que la sangre del tigre Fue el sangre del tipo humano ¿Qué? Sí, eso fue lo que dijo Calimán Pero no puede ser Todos estamos seguros que el tigre es una bestia Eso comprueba la leyenda de los hombres tigres Recordar que la secta realiza magia negra y ritos extraños En los cuales los hombres se convierten en bestias Entonces ¿El tigre asesino? ¿Es un hombre bestia? No sé lo más seguro Eso explica la muerte de mi padre Todos creímos que había sido atacado por el tigre Escapado del zoológico Pero lo cierto es que Ser un hombre tigre Un adicto de la secta del tigre de Hong Kong Es increíble Es que un hombre se pueda transformar en un animal No hay duda de ello Los tres, Calimán, tú y yo Haber visto a la fiela atacar Y ahora al saber que su sangre es del tipo humano Se comprueba que es un hombre Transformado su cuerpo en el de una bestia asesina ¿Qué habéis? No hay descuida Calimán pondrá al tanto de los hechos al sargento Nostum Y se realizará una inspección en el barrio chino Estoy segura que aprenderán al escultor Lee Hara y a Long Mao Ellos acaban por confesarlo todo Tratar a sus cómplices y a su jefe El misterioso tigre de Hong Kong Lo que la bella Tagasi Chan y el pequeño Solín ignoraban Era que Calimán había sido secuestrado antes de que informara de los hechos al sargento Norton Confiados, se disponían a esperar el regreso de Calimán Sin saber que tal vez jamás sucedería eso Pues Calimán era prisionero Calimán abrió lentamente los ojos Un dolor intenso en la cabeza le impedía coordinar sus ideas Miró en torno Pero solo las tinieblas lo envolvían Su olfato Percibió un penetrante olor a aceite y pescado El piso sobre el que yacía era pegajoso y maloliente Trató de incorporarse pero se dio cuenta que estaba atado de pies y manos Y una gruesa venda le cubría la boca a punto de asfixiarlo De pronto Sintió que algo se deslizaba junto a su cuerpo Calimán experimentó una sensación de asco y desagrado Al darse cuenta que aquellos animalillos que corrían sobre sus piernas Y trepaban hasta su cara eran Ratas Centenares de ratas hambrientas Subían y bajaban por el cuerpo de Calimán Lanzando sus agudos chiquidos Y deteniéndose a olfatear muy cerca del rostro de Calimán Estoy prisionero dentro de las botedas de un barco a tal de pies y manos En este lado segundo lugar Placado de centenadas de ratas hambrientas Calimán sabía que en cualquier momento Una de las ratas hambrientas Podría clavar sus filosos colmillos en su cara En sus brazos O cualquier parte de su cuerpo Y Calimán Inmovilizado pensaba Si alguna de las ratas clava sus colmillos El olor de la sangre despertará la codicia de las otras Y se lanzarán hasta devorarte No debo hacer el menor movimiento Las ratas Excitadas al parecer por la presencia del prisionero Se apretucaban unas contra otras Corriendo por todo el cuerpo de Calimán Un asqueroso roedor Tan grande como un conejo Trepó por el pecho de Calimán Hasta quedar muy cerca de su cara Parándose en sus patas traseras Chillaba mostrando sus filosos colmillos Los azules ojos de Calimán Veían a la rata Que al momento parecía querer clavar sus colmillos Para saciar el hambre El roedor Olfateó la sangre reseca Que cubría gran parte de la cara de Calimán Y luego Desesperada y hambrienta Clavó sus colmillos en la mejilla de Calimán Calimán hizo un movimiento brusco con la cabeza Y la rata fue lanzada lejos Pero la acción y el olor de la sangre que emanaba de la herida Enloqueció a las otras Que lanzando chillidos que lavan la sangre Se arrojaron sobre el cuerpo de Calimán Para saciar su hambre Calimán trató de incorporarse Pero las ligaduras que lo impedían Centenares de ratas trepaban por su cuerpo Queriendo clavar los colmillos Y Calimán se movía bruscamente Para evitar que alguna de ellas No hiriera nuevamente La lucha cerra y lucha No puede evitar que las ratas treguen por mi cuerpo Terminarán por matarme Las ratas enloquecidas y hambrientas Chillaban furiosas Y buscaban un sitio donde clavar sus colmillos Calimán Estaba a punto de ser devorado Cuando Una puerta se abrió Y un rayo de luz hirió los ojos de Calimán Adelante Adelante señor Lijara Tendrá la oportunidad de ver al prisionero Y es que las ratas lo han devorado ya Las voces y presencia del sueco y el escultor Lijara Asustaron a las gigantescas ratas Que huyeron dejando libre a Calimán El hombre increíble Pensó Por lo menos Tengo que agradecer la oportunidad llegada de estos hombres Que me han asustado a las ratas Lijara y el sueco Avanzaron hacia donde Calimán Yacía atado y amordazado El rostro enjuto y amarillento del escultor Expresó una sonrisa de triunfo al decir El escultor divertido Era Calimán Y reducido a la impotencia Resultó tarea difícil de secuestrar Seco Fue tan manso como un cordero Gostó verme amenazándole con el revólver para quedarse quieto Siempre dije que este hombre no era de peligro Los azules ojos de Calimán Escudriñaban a sus raptores Lijara y el sueco permanecían junto a él Mirándole burlones No hay que confiarse Calimán Calimán Es tener poleres sobrenaturales Se dice que polenotizados Sin ganas Fijamente Con sus ojos Entonces acabaremos con él de una vez La oportunidad No puede ser mejor El sueco avanzó hacia Calimán Con un puñal en la diestra Bruscamente lo hizo ponerse de pie Y acercó el puñal A los ojos de Calimán Aunque podrías hipnotizarnos Con esos ojos de víbora Pues no tendrás esa oportunidad Ahora mismo Voy a sacártelos de sus cuencas El sueco sujetó fuertemente Los cabellos de Calimán Y acercó el filoso puñal A sus azules ojos Iba a clavarlo de un golpe Cuando la voz de Lijara lo contuvo Esperá Esperá Que yo doy las órdenes Y aún no disponer Lo que era hacerse con Calimán Quitale la mordaza Me gustaría saber Qué es lo que opina De su situación El sueco Trozó la mordaza Que impedía que Calimán Pudiera hablar Y el hombre increíble Libre ya de aquella venda Que le dificultaba La respiración Dijo Honorable Señor Lijara Creo que ha cometido Un gran error Al secuestrarme A estas horas Mis amigos Habrán informado Al satento norte En mi desaparición Y una red de policías Invadirá al barrio chino Sus amigos Pero ellos me encargarían Ahora mismo Yo advertirles que si dice En media palabra Policía Además volver a ver A su amigo Calimán Seco Vendele los ojos No quieres ponerme La mirada A penetrante De este hombre Por él Inoptizarnos Abrecer El sueco El sueco Vendó los ojos De Calimán Imposibilitándolo Para que los dominara Con su mirada De hipnotista Calimán Dejo ¿Qué piensa hacer Conmigo Lijara? Poder dejar Que el sueco Lo matara Aquí mismo Pero el tigre De Hong Kong Habrá el dinero Que sufriré ¿Usted una muerte especial? Algo digno de usted Por ejemplo Por ejemplo Alojarlo al mar A talo de pies y manos Pero que sea Pasto de los tiburones Pasto de los tiburones Maravilloso ¿Verdad? Las horas habían pasado Lenta y angustiosamente El pequeño Solín Permanecía quieto Esperando ver de regreso A Calimán La joven Tagasi Chani Se paseaba nerviosa Por la amplia estancia Del departamento De pronto Se veía a Calimán Por fin Espera Yo contesto Bueno ¿Sí, Calimán? Escuchale Escuchale Con atención Tenemos a nuestro Poder Calimán Haberlo capturado Pero Escuchale Bien Si intento Comunicarse Con la policía Calimán Morirá en el acto No va a ser El menor Antento Denunciados A ver morir Usted Usted Trabají Y el muchacho Tener que quedarse En el hotel Y esperar Mis horas ¿Comprended? Esperar Mis horas Si tanto Si tanto Tener Al alma ¿Qué tal? Mira Pero es que Bueno Bueno Han cortado La comunicación ¿Qué sucede? Lijar 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 habló Diciendo Que Tener secuestrado A Calimán Nos ordenan Que no hablemos Con la policía Porque lo matarán ¿Pero dónde Lo tienen Prisionero? No, yo Ignorarlo Se lo debemos Obedecer La policía Ya no debe Saber Nada Y nosotros Debemos Quedarnos Aquí Esperando Futuras Órdenes Y rezando Por la suerte De Calimán En los muelles Una barcaza De pescadores Abandonaba Puerto El sueco Manipulaba El timón Y Lijara Daba órdenes ¡Bien noches Sueco! Vamos a Cielos A Recipes De coral La guarida De los Tiburones La tumba Perfecta Para Calimán ¡Qué suerte Le espera A Calimán Cautivo De los asesinos Morirá Ahogado Y devorado Por los Tiburones Nada Lo salvará De esa muerte Angustiosa En nuestro próximo programa Habrá más emoción Y misterio En el Tigre De Hong Kong Y recuerde Donde se hay una injusticia Que reparar O la emoción De una aventura O la belleza De una mujer Ahí está Ahí está Calimán El hombre Increíble Esta fue otra Radionovela Estelar De producciones RCN Realizada Por Alfa Escúchela De lunes A sábado A esta misma hora Por RCN Ajaj Adelar Ajaj Ediendas Esperare Estar Así De los Estar